¿Cómo está vinculado el rector de la universidad con las cuestiones de la región? Particularmente el tema de inseguridad, por ejemplo, cuando el profesor Sena está al frente del observatorio en materia de seguridad o el traslado de buena parte del juzgado federal a Pehuajó. ¿Cuáles son las visiones que tiene el rector de la universidad sobre estos puntos en particular? Sí, nosotros vivimos y formamos parte de la sociedad e impulsamos fuertemente que así sea y que justamente los temas de la comunidad inunden la actividad universitaria. No creemos en ningún tipo de institución y mucho menos en una universidad aislada del concepto que la sostiene. La universidad pública es porque es la universidad popular, entonces los temas de la gente son los temas nuestros. No hay en eso ninguna cosa extraña. Y el tema de seguridad es, digamos, nosotros podemos realizar determinados abordajes y después vemos que hay una gran dispersión de esfuerzos y que no siempre nos enfocamos a resolver el problema, digamos, sino que empiezan a formar más parte de disputas y de cuestiones y en realidad, bueno, creo que todos tendríamos que hacer un aporte. Nosotros, insisto, no estamos en el centro de esa cuestión. La seguridad es una responsabilidad provincial. Los intendentes hacen enormes esfuerzos porque son los que están día a día en contacto con la gente que sufre la inseguridad, el Poder Judicial con más o menos recursos trata de también, por supuesto, resolver lo que tiene que ver ellos, pero es que es el post facto, digamos, la inseguridad a los jueces les llega como el resultado de los delitos, no como qué tipo de actividad podría hacer un juez antes. Hay una complejidad de cuestiones en las cuales la universidad tiene que plantear alternativas, alternativas de debate, de delineamientos, plantear esto en las comparaciones, muchas veces se trae de los pelos estadísticas de otros países, de otras ciudades, que no tienen nada que ver con lo que son las realidades locales y que hay que hacer un análisis crítico de esos procesos. Entonces, bueno, yo creo que la universidad en eso puede aportar y es un tema que en la medida que es un tema común de la gente, por supuesto, es un tema nuestro y a disposición, desde, insisto, lo que nosotros podemos aportar. Digo, lo que no hay que hacer es generar más confusión. Entonces, nosotros actuamos, insisto, en la medida en que quienes están a cargo y son responsables nos convocan, por supuesto, la universidad tiene que estar ahí, pero de ninguna manera también nosotros aportar a la confusión. En todo caso, tendremos que aportar a procesos racionales para resolver los problemas. Y en el caso del juzgado federal, pasa como en muchos otros temas, en el tema de... a mí me hizo acordar mucho cuando se crean las universidades, ¿no? Bueno, ¿y por qué se crea una universidad acá o allá? ¿Por qué se crea un juzgado acá o allá? Entonces, si hubiera un plan y todos pudiéramos debatir y tener un contexto de referencia, que no es porque tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí tenemos que tener razones consistentes para decir, muy bien, si este es el modelo, digamos, bueno, entonces si yo hago determinado esfuerzo, me voy a encontrar al final del camino con que me van a crear el juzgado o la universidad o la institución que fuere. Entonces, cuando aparece como algo más aleatorio, digamos, más asociado a temas que uno no puede comprender, allí empiezan las dificultades, porque entonces, bueno, ¿a qué vinculamos el esfuerzo social? O sea, ¿cuál es el resultado del esfuerzo social? Y esto yo creo que, bueno, es un tema recurrente, insisto, en muchos temas, y que con el tema del juzgado federal aparece muy, digamos, no aparece claramente las motivaciones por las cuales se lo va a desmembrar. Entonces, lo que la gente más o menos informada pretende es que le expliciten esos motivos. Es que uno recuerda la historia, y el Poder Judicial de Junín lo hizo el doctor Arturo Crosetti, padre, por sus relaciones políticas en aquel momento, y después el jugado federal lo hace con mucha presencia del doctor Crosetti, hijo, y entonces uno siente que aquello que se logró también por amiguismo, por incidencia política, después se termina perdiendo de la misma manera. Es casi una condición natural argentina la no planificación. No, está bien, pero, digamos, nada justifica que haya sido de esa manera la evolución de los juzgados en Junín, que es, en todo caso, que sigamos haciendo las cosas mal. Entonces, el tema es ese, es lo que no podemos reparar un error con otro error. Y además, hay un testimonio de Junín como cabecera judicial a lo largo de más de 50 años, ¿no? Que hay ahora una improvisación respecto a que, digamos, aquí los juzgados funcionan, la respuesta a la justicia es eficiente. Evidentemente, no hay un problema en el cual uno diga, bueno, evidentemente aquí hay que salirse de esta cuestión. En La Plata pasó algo, no equivalente, pero parecido con la creación de juzgados en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, pero era evidente, después se crearon en Loma de Zamora, bueno, en distintos lugares, era evidente que no se podía ir a litigar a 300 kilómetros, y nosotros, además, en un foro saturado, como era el de La Plata. Bueno, aquí hay cuestiones que, insisto, y que hace no tanto, hace seis meses, un poco más, acá estábamos discutiendo la regionalización de la Provincia de Buenos Aires, dónde iba cada juzgado, dónde iba, bueno, estas son las cosas que tenemos que poner en orden, insisto, para que a todos nos quede claro cuál es el esfuerzo social que vamos a premiar, en definitiva. O sea, qué rumbos son los relevantes que compartimos en términos de valores, en términos de expectativas hacia el futuro, y consolidar esos valores. Porque si no, bueno, es esto, es tan aleatorio que, en general, los que más esfuerzo hacen, realmente sufren decepciones. Gracias. Gracias. Gracias.